Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte. Ya salió el peine, por eso las y los ministros comandados por Piña están renunciando, pues sí, porque quieren llevarse carretonadas de dinero cuando se vayan. Esto fue lo que sucedió en Palacio Nacional. Escuche usted la respuesta que les dio. La doctora Claudia Sheinbaum les quitó la máscara. Esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución, presentan, abro comillas, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo esto un comunicado institucional. Y dice, Este pacto quedó así plasmado y cita en el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carrancá, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad. Para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que, conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora, de manera pragmática, o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera, o está dentro de la expectativa dentro de los medios de comunicación, que hoy ocho ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025, y tal cual la Casa del Pirómano encienden, incendian, y luego se van para dejar todo esto. Específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la Nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Cedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben. Son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como Corte de Legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces, vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. y sobre la renuncia es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros pero no se elijan los magistrados y los jueces o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte. Ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad en donde planea pues modificar de que no se dé la elección de jueces jueces magistrados y magistradas se mantendrán en la elección de ministros y del tribunal de disciplina pero pues estas modificaciones las hace el ministro o como pretende hacerlas por los amparos que presentó el partido acción nacional el partido revolucionario institucional y el movimiento ciudadano saber su opinión doctora porque hay expertos constitucionalistas que dicen que esto pues realmente son razones políticas saber su opinión doctora bueno primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales segundo la corte no puede ser legisladora es decir se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica partidos políticos vamos a esperar a la votación de la corte a ver cómo votan no sé cuándo vayan a votar creo que es la próxima semana o esta semana pues vamos a esperar el resultado de la votación porque los ministros las ministras de la corte conocen lo que estoy diciendo todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos los hechos de la corte de la corte Gracias.